Bien amigos de Pivo Deportes, estamos con Jerkin Figuereo, el popular carro, presidente del club Dr. Rafael Varias. Jerkin, muchos años después, finalmente, la barriada de Villa Consuelo tiene su techado. Háblanos al respecto. Mira, primeramente, darte gracias por la oportunidad una vez más que tú me das de poderme expresar. O de llevar la información al pueblo dominicano, que eso es lo que requiere. Mira, en el momento de hoy, como ya tú acabas de decir, es una espera que por más de 30 años, nosotros los parroquianos de Villa Consuelo hemos estado esperando. Y gracias a la gestión del diputado Gustavo Sánchez, hoy día, el 1 de 20 de 2016, ese sueño es posible. Jerkin, cuéntanos qué planea hacer la directiva del club Dr. Rafael Varias para darle el mejor de los usos a este techado. Mira, como tú mayormente sabes, ya las actividades de nosotros mayormente iban enfocadas en lo que es balonceto masculino y femenino. Ya con la nueva instalación, ya ahora tenemos que dar cabida a otros deportes como es el voleibol, el karate, el taekwondo. Un signo de deporte que no estaban dentro de nuestro quehacer diario, pero que nos vemos la obligación de hacerlo, para así nosotros poder atraer la juventud de nuestro sector. Jerkin, ¿qué representa este tipo de clubes o este tipo de infraestructura para la barriada de Villa Consuelo? Mira, representa un baluarte muy importante, porque ya con esta clase o esta inmensidad de techado que nosotros tenemos, viene a compartir lo que es la delincuencia en nuestro sector, especialmente que está abarrotada de jóvenes. Ya los jóvenes tú no lo verás en las esquinas, ya los jóvenes tú no lo verás en la calle, ya los jóvenes tú lo verás aquí, haciendo deporte y una recreación sana. Jerkin, tú eres criado, nacido aquí en Villa Consuelo. Para ti personalmente, ¿qué representa el día de hoy? Mira, como tú acabas de decir, yo soy nacido y criado en la calle Naval Verde número 70. Y yo llegué al barrio cuando yo tenía nueve años. Muchacho al fin, como todo el mundo sabe, corriendo, correteando. Y desde ese tiempo me he podido quedar en el club, me he podido permanecer. Y he visto la necesidad que este club carece de personas jóvenes y que tengan una trayectoria positiva hacia el futuro. Bien, muchísimas gracias Jerkin por estar acá con nosotros. Muchas felicidades, muchos éxitos con este techado para el club Dr. Rafael Varias. Una instalación que desde hace muchos años se había estado requiriendo. No, gracias a ti por la oportunidad una vez más de poderme expresar al pueblo dominicano. La palabra de Jerkin Figuereo, el popular carro presidente del club Dr. Rafael Varias.